Una sorpresa muy especial, la primera sorpresa de la noche, un gran invitado de lujo, aquí con vosotros, va a contar una historia que le pasaba al Gran Raizal, nuestro hermano Vita de Akash, venga un fuerte aplauso, Vita de Akash, arriba. A ver, a ver, esta parada del tren, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No le está gustando nada esto, venga. Última parada de este tren, bueno, no, todavía penúltima, todavía hay alguna, una cosa más. Tendremos que destrozar una canción, que es lo típico que siempre solemos hacer en Akash, esta vez la voy a destrozar con los cherry boppers. Ray Charles, necesitamos un doctor, sí, al doctor Valls. Yo no quiero un doctor, no, no, porque yo ya sé que no me viene bien. Yo no quiero un doctor, no, no, porque yo ya sé que no me viene bien. Yo no quiero un doctor, no, porque yo ya sé que no me viene bien. Yo no quiero un doctor, yo no quiero un doctor, que rellene mi recetas. Yo no quiero un doctor, yo no quiero un doctor. Digo no, que rellena mis recetas Yo no quiero un doctor, yo no quiero un doctor Solo son sus agastas, las que pueden calmar mis penas Yo no quiero un doctor, yo no quiero un doctor Ahora el doctor dice cálmate, yo vivo solo de su té He visto una lista de presos cuando yo muero Por dulces besos, dado una de sus pociones Que no me quitan mis tensiones Yo no quiero un doctor, yo no quiero un doctor Yo no quiero un doctor, yo no quiero un doctor Yo no quiero un doctor, yo no quiero un doctor yo la 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 quiero yo la quiero cuando espere mi corazón ¡Gracias! 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 Pueblo, fuerte aplauso aquí en Parabitas de Super Attack. ¡Gracias!